Háblanos un poco acerca del Juguetec. Bueno, el Juguetec es una actividad que desde que empezó nuestra gestión se ha estado haciendo año con año para llevar un poquito de labor altruista, gente que más necesitados. En esta ocasión nos va a tocar ir al CAM número 55, como te comento, es una escuela de personas con discapacidades especiales, y va a ser el día viernes. Estamos ahorita, contamos con alrededor de 300, 400 juguetes, que hasta ahorita, sabemos que alumnos en el transcurso del día y de mañana todavía van a estar entregando juguetes. Varios compañeros andan buscando otros lugares donde podamos ir, también hay que hablar con los directores a ver si ya tienen algo planeado. En dado caso que no, pues ya sería el martes, que ya es el lunes de clases, el martes recorrerles un poquito para poder hacer esta bonita obra. Las puertas son abiertas, la intención es que el estudiantado se sienta comprometido o sienta la labor de, no solo es estudiar, también hay que tener un poquito más de compasión para la gente, pero cualquier parte de la ciudadanía puede venir con nosotros a donar un juguete.